Y los internautas notan como J-Hope de BTS y su hermana tienen el mismo estilo adorable de caminar. Al igual que muchos hermanos, J-Hope de BTS y su hermana parecen compartir muchas similitudes, desde los rasgos faciales hasta la forma de caminar. En un foro de la comunidad en línea, los internautas comparten una publicación de Twitter que juxtaponía la forma en la que J-Hope y su hermana caminan. Todos estuvieron de acuerdo en que los hermanos compartían exactamente el mismo paso. Bueno, sin duda hay muchos hermanos que se parecen mucho, hay otros que más o menos y hay otros que nada. Pero parece que ellos sí se parecen en algunas cosas. La persona que subió a la publicación también agregó en que se parece al padre de J-Hope, ya que se puede ver con solo mirar el peinado de su padre y la forma facial. Su hermana escribió en la foto tomada con su padre, no es mi novio sino mi padre. La gente lo creería si les dijera que es mi hermano, LOL. Algunos comentarios incluyen, LOL, Devak, su andar es exactamente el mismo, la forma y el contorno del rostro son los mismos para los hermanos y el padre. También tiene la misma frente, el nido de cabello del padre es la misma que la de J-Hope, LOL. Literalmente me reiría a carcajadas cuando vi este clip de la hermana de J-Hope caminando. El mismo ADN seguro, la hermana de J-Hope también habla como J-Hope. Ver a J-Hope en las fotos de su padre a pesar de que están cubiertas. Toda la familia tiene la misma silueta y gestos. ¡Suscríbete al canal!